En la puerta de mi casa yo tengo plantado un árbol En la puerta de mi casa yo tengo plantado un árbol Por eso ahora me pregunto y ahora como salgo Bien paisano y para poder salir va a tener que buscar un experto que le limpie la entrada Pero ya existe, ese es el podador de árboles Ese hombre que trepa, ese equilibrio de rama en rama Sí señor, que no tiene que tener vértigo Y tiene que tener manos firmes, guantes aguantadores Con arnés, cerrucho, motosierra, no para hasta que no deje una sola rama Vejiga y upite resistente Sí, tiene que no tener próstata No, ni el pulso tembleque tampoco Las piernas chuecas como para abrazar el tronco Y creo que nos fuimos al pasto No, dejémoslo ahí nomás No tiene que fumar, ¿sabe qué? No, no, tiene que saber gritar ¡Fuera, abajo! Los vecinos le esperan porque él cuando se va deja leña como para al asadito Pero nunca lo invitan al asado Además, ¿a él sabe lo que le gustaría podar, sabe qué? ¿El qué? El árbol genealógico ¿Qué pájaro es el que más le gusta? El pájaro carpintero Y Alberto Cortés cuando dice Mi padre y yo lo plantamos en el límite del país Le gusta la música tropical Ah, no me diga Rama y su combo tomando rama caída Arrancamos el programa de hoy Pero tenga cuidado con los trocos que quedan de pajamón Sí, 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 pero empecemos Si supieran los turistas que vienen a Mendoza Que cada árbol que tenemos está plantado Que acá no crece nada porque esto es un desierto Es un desierto con muy pocas precipitaciones Entonces hay que regarlos Hicieron las acequias, los grandes zanjones Y cada árbol es como si fuera de oro Que es como un hijo de cada uno de los mendocinos Y hay que cuidarlo, hay que tratarlo bien Por eso la municipalidad pone cosas claras Acá no se puede cortar ni sacar un árbol sin autorización Y este señor que viene ahora Sí, lo hace muy bien Porque es el señor, el maestro de la motosierra Él es Daniel Canela Estrella El podador de árboles Este viene siendo usted Bienvenido, Canela Igualmente, muchachos Nosotros como los compas tenemos un montón de anécdotas de historia No me imagino cuál puede ser la anécdota espectacular De un podador de árboles ¿Cuál fue la tuya? Sí, tengo tantas anécdotas Pero una de las más graciosas que fue Que fue ahí en Russel En un colegio de la superiora, ¿no es cierto? Se me quedó un muchacho arriba Y bueno, entonces ¿qué es lo que tuve que hacer? Disparar a los bomberos Llamar a los bomberos ¿A los bomberos de? De Maipú De Maipú Estaban justo comiendo Era un día 28 de diciembre Entonces les explico todo Y me dicen ¿Día de los inocentes? ¿Por qué no te creyeron, Canela? Porque era el día de los inocentes Dijeron una broma Y era verdad Y era verdad Lo que pasa es que ellos me dicen Canela, ya se terminó Hasta las 11 de la mañana Veme, veme Claro, que la está yo Y ahí nomás Ahí nomás Empezaron a correr los teléfonos A llamar Y salieron volando Los bomberos para allá Y llegaron Claro, les avisaba la gente Que estaba en realidad En serio Sí, les avisó Que estaba una persona allá Que se quería matar Parecía Y había mucha gente ahí alrededor En Russel Más o menos Habían mil personas Había un campeonato de fútbol Cerquita allá de una esquina Todos estaban Como en 500 Habían 1500 personas Lo mínimo que había Mirando a los 1500 Allá arriba Allá Por la cabecita Para arriba Buscan nido Aparecía Estaba más interesante Eso Estaba impresionante Entonces Llega la operista Una viejita Y me dice la abuela Señor ¿Qué pasa con el muchacho ese? Claro, preocupada Claro, está preocupada Por eso ¿Y qué dijiste? Entonces agarra Me dice la abuela ¿Qué es lo que le pasó señor? No, lo que pasa Es que se le ha ido la señora Y se quiere largar Se quiere matar Me dice Entonces Cuando me dice así Me dice Se escucha a la señora Que lo mire Le dice Muchacho No se mate Por favor No se tire Acá en Fusel Hay muchas chicas bonitas Yo le voy a presentar una No como esa mujer mala Que usted tiene Que se le ha ido con otro Y va a ser feliz Pero no se mate ¿Y el otro qué te decía? El muchacho miraba No entendía nada Porque estaba así Miraba nomás Sí Y estaban mirando Para cuando subieron Los bomberos Alumbrados Lo bajaron Llegó al suelo Sí Hizo así ¿Qué? ¿De mareo? ¿O saludo? Saludo a todos Claro Ahí está Todos Era más estrella Que la estrella Que lo había Claro Sí Que salió todo De que te vieron Fue una cosa muy peligrosa ¿Qué es lo más lindo Que tiene tu oficio De podador de árboles? De conocer Muchísima gente importante Gente humilde De todas clases Uno charla Y se entera De cada cosa Y ve Cuántas cosas Que ve De años Que se yo Que de los bisabuelos Es impresionante Lo que uno conoce Bueno Hermoso Ahora En medio de todo esto Nosotros nos tenemos Que despedir Lo tenemos que aplaudir Al señor Sí señor Grande Y ustedes Tienen que decir El trabajo es salud La sonrisa sana Entonces Nos encontramos Mañana La sonrisa sana La sonrisa sana La sonrisa sana Gracias.